Buenos días, les agradezco a todos que hayan llegado muy puntuales. El regidor mandó a su representante porque está ocupado. A usted en su caso no le llegó el oficio al director, pero qué bueno que le habló ya está con nosotros. Bueno, como primer punto voy a nombrar lista. Síndico Nicolás Maestro Holanderos. Presente. Regidor César Gerardo Esquibias Garduño. Presente. Santos Hernández Camarina. Salvador Castañeda, pero bien, sí su representante. Salvador Castañeda Hermosillo, también está su representante. Bien, nuestro orden del día es lista de asistencia, ya se tomó lectura del orden del día. Revisión del protocolo para el día de muertos por parte de la Dirección de Protección Civil y Bomberos y cierre y clausura de la mesa de trabajo. En nuestra reunión le hicimos para preguntar al director si ya tiene su protocolo de día de muertos. Sí, con respecto al día de muertos, estas semanas hicieron revisión en los nueve canciones del municipio. Entonces que se va a, vamos a tener presencia en la provincia, para detectar las tumbas que estén dañadas. Y en la última semana de este mes, antes del día 2, el día 1, 2, porque el día 1 y 2, hacer el acordonamiento de las tumbas dañadas. Y posteriormente para el día 1 y 2, tener presencia de la coordinación de protección civil y bomberos, con elementos en la vida para la protección de las pacientes. ¿Cuál va a ser el personal operativo que va a atender ese operativo de ese día? ¿Y cuántas vidas de vehículos se van a utilizar? Va a ser pie-tierra. Por lo que voy a dar para esos días, mandamos el personal pie-tierra de dos a tres elementos, como mínimo con un paramédico o panteón, para la atención prehospitalaria militar o panteón de resención. Si en su momento se requiriera en el lugar algún otro tipo de servicio, con equipo más especializado, estaríamos asociados. Pero es tener personas que quieran en el lugar para la atención. ¿Y hubo muchas tumbas que están en mal estado? Fíjense que no. No hemos detectado, no en todos los panteones que hemos detectado, de cuatro a cinco tumbas de animales, han estado en aproximadamente cuatro o cinco panteones. No todos, porque también se revisó, no solo en los panteones, no solo en los panteones. Como se genera, se revisó en el rancho de la cruz, tampoco no hemos tenido una tumba. Entonces, no es mucho lo que tenemos que aportar, ya en la última semana de los panteones. Para estar al pendiente de esas tumbas, no lo sé. Sí, gracias. Sí. Una pregunta, ¿habla de nueve semiféricos entre municipales y particulares? ¿O la va a ser un escritivo municipal? Son los municipales, nosotros nos indicaron que no tuviéramos presencia. ¿En los particulares no entran ustedes? No. Yo les toca hacer su pregunta. Sí. 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 Pero dentro de un protocolo, no hay al menos una revisión a los particulares que cumpla con la norma en cuanto a la seguridad. Y, bueno, el uso para cuando está algún salario particular para prevenir algún accidente. Voy a hacer las repasaciones en tiempos, no como para que sea reposición. Que al final del día sí es porque va dentro de ese municipio. Sí. Es un lugar en donde se rutina o hay mucha presencia. Sí podríamos hacerles la revisión y hacerles las observaciones correspondientes para que ellos hagan las aplicaciones. Pero si se puede hacer la información de normativa, sí tendría que ir al área de verificación normativa para checar toda su documentación. Sí, porque para el caso de que cuando se otorgan las licencias para la construcción de estos lugares, pues ya se ve de años, ¿no? Sí. Y considero que periódicamente deben de estar siendo... ¿Un mantenimiento? No, más bien una supervisión. Una supervisión, señor. Una supervisión para hacer las observaciones. ¿Por qué? Porque aunque algo se construyó bien, pero hace 10 años también es que hoy ya sufre un deterioro que puede poner en peligro a su edad. Pues creo que el EDM es el que se tiene catalogado como consultorio y el EDM sí vamos a tener presencia. Sí. Es el rancho de la cruz, porque nosotros no estamos por colombicos en el rancho de la cruz. Entonces sí se va a tener la presencia. El tema de la seguridad afuera, o sea, no es un buen protocolo, las vamos a salir al momento, con el tema, no sé, quiero como... Eso va a casi todo, ¿no? Sí. El tema de la seguridad al exterior, el tema que se disculpa, es un papel muy importante con el tema de las pipas, con el tema del aseo, con el tema del machismo, los accesos, con el tema que conversamos a partir de la noche o porque nos... como que nos cierren, sino porque no nos salimos. Ese tipo de situaciones, como les voy a dejar mencionar, pues creo que sí, porque tiene que haber un trabajo previo, bajo la supervisión de ustedes, en donde les toca, pero también en el cuarto, en el tema de... Es decir, hasta definirse, ahí tiene que estar porque luego se apuntan los comerciantes, todos los partidos. Ahora como que el novato, ¿sí? Sí. Pero yo creo que esto sea... Más integral. Más integral, más integral. Porque sí, estamos hablando de las cúmeras, que sí, me parece muy importante la organización así, como una protección cívica, porque si se son particulares, es nuestra responsabilidad que se maneje mejor la norma. En la doctora. Pero sí, sí, pues puede ayudar a ese tipo de situaciones para mantener los demás servicios, y que son los servicios públicos. Entonces, pues, que hagan un poco las ofendencias y se han ganado. Alguien ya limpió, los últimos días. El encargado de panteones de aquí de Tomala, ya está haciendo la limpieza de los dos de aquí. El domingo fui y estaba ya junto todo la... ¿Cómo es eso? Como de este escombro, de que van y se ocultan a alguien ahí, dejan, y recogieron y todo para que generalmente se lo lleven. Y que ya limpiaron las de estas pilastras porque estaban verdes, tenían cerculos. Ah, pues cuando sepultaron a mi mamá, mi mamá, y vimos eso, ya lo están limpiando, ya lo... El escobro ya lo recogieron. Y dijo que va a pedir cloro para las pilastras, porque ya lo lavaron. Y yo creo, cada encargado de panteón, ¿verdad? Porque en cada municipio es distinto el encargado. En cada panteón hay un... No, 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 no. Sí, de la ministra. Pero sí que... El de aquí sí ya hablamos. Saben que el rote, se lo que le pide, por favor. Sí. La secretaria de salud recomienda, de hecho, no echarle sangre a las cuestiones por la compromisión del gobierno. Además, si no se puede hacer eso, el encargado del panteón, muchas veces tiene que encargarse a la siguiente. El tirado. El tirado. está muy fuerte la propulsión de la propulsión del rengue tampoco de repente una vez escuché oiga, no, ni no le diaba porque que no sabemos quién es pero no lo van a hacer y el día siguiente no lo van a hacer si yo sabía porque dice que fueron los de los de salud vida para ver eso del agua y dice que al siguiente día no les dice a las personas tira todas las flores y todo por lo del rengue el primer día pues si las dejan que pongan todo y al siguiente día pues ya se tira por prevención a la salud pero como sugerencia proponerle mejor dicho, sugerirles a los responsables de los cementerios que el hijo del alto índice del dengue obviamente tocado por un mosquito que puedo ponerle una sugerida a los visitantes que por esta ocasión si dejen los saberes florales pero sin agua que son los saberes secando a los guías pero que no les dejen los sabientes con agua precisamente por la situación la gente bueno apelando al razonamiento lógico de la gente del problema de salud pública que tenemos con el tema de el tema vale la pena los cementerios como más no tenemos obtenerle a todos los visitantes flores sin agua sin agua o sea los recipientes con las flores sin agua para evitarlas vale la pena o solo que lleven su oasis y mojado y ahí las clave como venden las flores en el mercado que no utilicen el agua si lo pueden hacer ustedes si nos van a contar esas nueve donas principales en las entradas y dirle a todos los ciudadanos que visite flores sin agua en las conferencias así es que el pedido el oficio es el resumen por todas esas que me parece la limpieza lo pueden hacer si lo pueden hacer si llegan la azúcar la agua se nos haría la competición es decir que la única vez cuando se perdieron la pandemia todos cuidados si es cierto la conclusión de la educación así le paga a hacer de sus propósitos y se nos ayudan a hacer lo propio se lo compartir a todos a usted le toca el quidoso se necesita si se presenta a todos a la mesa que en salud y a lobos los géneros se reducirán de para que sean y no vamos a hacer de sus propósitos así ya se trabaja en el equipo ¿de? no se tiene una respalda avanzada lo de mercados ¿quién lo tiene a Pompeya? ¿a quién le tocó a Pompeya? si es una dirección digamos una dirección pero ella depende de varias áreas y una de ellas es la dirección de Pompeya o la que parte de los mercados salga a Pompeya también como los que se ponen fuera del patio que son los móviles si bien es cierto yo sugiero a nosotros a la presidenta de esta comisión que las reuniones ejecutivas donde participa el gobierno de protección civil la comisaría la inspección y los regamentos que invitan a los presidentes de las comisiones respectivas para que igual estén enterados el protocolo integral tanto protección civil tanto seguridad pública y expresión y reglamentos es decir mercados como sugerencia ya lo saben pues que los ingresos de los pantones siempre queden libres el ingreso por aquello de un accidente alguna necesidad de una ambulancia pueda ingresar rápidamente entonces obviamente los comercios que deben dejar el espacio libre para que puedan ingresar en el caso de una emergencia sea de protección civil sea de servicios médicos sea de la propia persona de comisaría tengan libres el ingreso por eso digo mi sugerencia proponer que las reuniones ejecutivas que se hagan invitan a las comisiones respectivas para que igual estén enterados porque gracias por la invitación pero el tema es sin integrar el tema es complejo yo de esa manera creo que fluye la información y estar enterados las comisiones respectivas aquí está el presidente de la comisión de seguridad de la república él nos puede echar la mano en eso o sea más bien que igual sean involucrados en la reunión ejecutiva para estar enterados para conocimiento que salga más completo el trabajo entonces de la licenciada Sandra Pompeya síndico de la cargas aunque todos los años que yo siempre voy a al día de muertos y siempre dejan el espacio libre de Avenida La Paz siempre nomás son los comercios en lo que es Javier que es Morelos para acá pero esa parte siempre la dejan libre yo creo que va a seguir y yo también voy al de San Aspar de San Aspar es privado ¿verdad? o también es de ayuntamiento porque también lo dejan libre para que pase la está ubicado del Aguatán del Aguatán está del otro lado del periférico del otro lado de San Aspar y el de Coyula está acá ubicado en Arredas Palomas sí sobre el periférico del lado que ya tienes dos Rosario y Zalantitán sí pegados el de Puente Grande que está yendo a Toronotlán sí y el de Toronotlán y el que está en Toronotlán en Toronotlán todavía están en el de la iglesia ¿verdad? como antes todos eran antes fuera de la iglesia en Santa Cruz en Santa Cruz en Santa Cruz sí también bueno por parte de nosotros de la coordinación de prevención y seguridad en la vida vamos a ir los tres a Bomberos a el Público Verde y vamos a ubicar el segundo Público 164 en los cuatro vamos a estar presentes en la expansión una pregunta que si han sido convocados para reuniones de las que comento en todas las áreas involucradas que tenga usted conocimiento en alguna reunión sí quien no sabe quien las está convocando quien las está coordinando no sé a mí ahorita me pide que me apóyame porque pues todos traen dos temas diferentes yo estaba precisamente coordinando como vamos a trabajar el día primero y todos por el tema de los campeones antes de los eventos a de cartillo a de todos esos elementos cuando me se están en sí y servicios no más faltaría Sandra Pompeya el que tiene esta comisión yo creo que la persona que le podamos preguntar si ya se generamos en estas reuniones tal vez puede ser que tiene conocimiento que es Carlos el magueh si tiene conocimiento para que contemplen invitar a los respidores porque bueno es una acción ejecutiva tiene valos por interés propio de los presidentes de las comisiones de las se tratan de que los inviten entonces nos comentó eso con el jefe de gabinete si lo vamos a hacer quiere comentarlo yo le puedo igual marcar sí sí de una vez ¿verdad? de señal que la si la hacemos otra o si ya que sí sí nos vamos a hacer otra ¿se me está encendiendo el bar afuera y se está tomando la ¿se me está tomando la ¿se me está tomando la ¿se me está que salga el tomando las carnes de protección su hijo perdón ¿se está bueno está aquí el sub director de protección y platicando aquí si ya se generó alguna alguna que se iba para ver el tema de las fiestas próximas de noviembre sí me comentan que los amigos regidores que presentan la comisión de seguridad la comisión de protección civil si las organizaciones ejecutivas tienen también invitarnos a estar los millones para que ellos tengan como un cimiento de las acciones que se toman pues porque debe ser una acción ejecutiva y integrar que participan en protección civil y la pública servicios canales servicios médicos municipales mercados por lo que quieran que si tienen también invitarnos ¿sí? protección civil bomberos no la comisión de protección civil y bomberos la comisión de seguridad pública servicios públicos municipales también a los presidentes de estas comisiones para que igual tengan conocimiento gracias que si lo tengo en cuenta la sugerencia para invitarlos y él nos da fecha de la siguiente sí seguramente se va a tener la próxima semana sí porque esto ya está aquí el tiempo alguien tiene otra sugerencia entonces nos esperamos a que nos convoque y pues ya haremos la clausura si ya nadie tiene otro comentario haciendo la una dos de la tarde del día 18 de octubre de 2024 damos por terminada la una dos porque apenas están sonando la una sí terminamos esta mesa de trabajo qué bueno que que sugirieron lo demás para que salga completo trabajo si es cierto Gracias.